Hoy es un día histórico para San Pedro, Perolapá, y esperamos que su visita marque un antes y un después en la historia de nuestro municipio. Nuestra gente, señor presidente, es gente trabajadora, y por eso le pedimos oportunidades de empleo para todos aquellos jóvenes y personas que lo necesitan, para que puedan tener acceso a un trabajo formal y puedan llevar el sustento a sus familias. Señor presidente, nuestro pueblo de San Pedro, Perolapá, y nuestra juventud específicamente, es una juventud con visión, con un espíritu guerrero y luchador como el del general Francisco Martín y el libertador Simón Bolívar. Y estamos seguros con su apoyo y nuestro esfuerzo, vamos a seguir adelante.